El cabrón y salada. Aquí. Gris, empuja a los hijos. Empuja, Gris. Empuja. Empuja, ¿qué? Empuja, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo养as? Tienes que transportir la caja. Te digo, empuja a los hijos. Tienes que transportar la caja aquí. Dica, sí, que aquí se muere la fapla. Escucha, que nunca pasé tan bien, ya vosotros.